Hola amigos, ¿cómo andan? Aquí Raúl Manuel de Éxito por el Minuto. Hoy estaba en una conversación con uno de mis mentores, algo que yo siempre recomiendo desde el principio en mi canal de Éxito por el Minuto, publicaciones, etc. es que tengan mentores, número uno, siempre tengan mentores en diferentes áreas de su vida, en diferentes momentos que estén pasando, cualquier situación, siempre hay alguien que pueda ayudarte. Y número dos, que lean también o escuchen audio. Yo escucho también bastantes audio, probablemente más de lo que leo, escucho. Pero bueno, estaba en esta conversación con uno de mis mentores y me dijo, Raúl Manuel, algo muy importante es que en los negocios, o en los negocios, sepas la diferencia entre una aspirina y una vitamina. Y yo dije, ¿una aspirina y una vitamina? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Dónde sacaste esta analogía? Pensé yo para adentro, no le dije nada a él, pero lo pensé. Le dije, ¿qué quieres decir con esto? Me dice, mira, a la hora de crear un negocio, es importante que sepas si estás resolviendo un dolor de cabeza o simplemente estás previniendo algo que pase en el futuro, o que tenga alguna mejora en el futuro y no inmediata. La mayoría de personas está buscando solución para dolores de cabeza. Y esto es cierto, muy, muy, muy cierto. Hay muchas personas que entran en el mundo este de emprender, emprender, cual es un mundo que realmente se pasa mucho trabajo a veces, pero bueno, en todos los mundos se pasa trabajo. Si vas a trabajar, vas a pasar también mucho trabajo. Pero no es para todo el mundo. Una de las cosas que yo siempre estoy hablando aquí en Exito Minuto es que emprender no es para todo el mundo. Emprender es un campo en el cual requiere que estés siempre informándote, que siempre estés buscando información sobre esto. En muchos otros campos en los cuales los cambios son más lentos, más sutiles. En el mundo de emprender tienes que saber muchas cosas, de herramientas digitales, tecnologías, muchas cosas tienen que estar arriba de esto. El mundo de los negocios cambia mucho y siempre hay que iniciar tu información que puede confundirte a veces o puede llenarte la cabeza de tantas cosas y te entra una parálisis de tomar acción. Entonces, me estaba comentando este punto de ser una aspirina, de curar un dolor de cabeza, de tener un producto, un servicio, o varios productos y servicios, los cuales las personas busquen cuando tengan esta necesidad y que no violes este paso. Sea lo que sea que estés haciendo, cualquier producto o cualquier servicio que estés trabajando, valida esta idea. No simplemente digas, quiero hacer un negocio de X cosa, tengo una idea y voy a dedicarle todo el tiempo del mundo. No. Algo que aprendí yo con el tiempo es que ve Lean, como el tipo de modelo Lean Startup, crea lo mínimo posible para ver si puedes empezar a validar esta idea. La mayoría de negocios no van a tener éxito. Así que es muy triste que empieces a hacer un negocio y que de pronto después pasen 5 años, 6 años, y sigas intentando una cosa que no te da resultado. Lo que te recomiendo mejor es que desde ya pongas tu negocio a prueba con los mínimos recursos que tengas. Algo que te puede funcionar, por ejemplo, son los anuncios de Facebook. Tienes una idea de negocio, no esperes a tener la página perfecta. Esa fue una pregunta que me enviaron también en éxito en YouTube. Raúl Manuel, necesito tener una página web, un blog perfecto, bello, 100%, antes de lanzar mi negocio. Y la respuesta es no, para nada. Primero porque nunca vas a llegar a ese punto. Cuando piensas que tienes todo perfecto, ya hay algo nuevo que tienes que hacer para estar o a la moda o estar al día con la información que esté cambiando. Saca tu proyecto cuando piensas que esté, qué sé yo, un 60, un 70%. Sácalo allá afuera ya. Deja ver la respuesta que tengan las personas. Paga anuncios en Facebook, a lo mejor pon 5 o 10 dólares, y un prohibido de 2 o 3 días. Saca tu idea a ver cuántas personas responden a la misma. Mira a ver qué es lo que quieres hacer, pero ponlo a prueba. Trata de darte cuenta lo antes posible si tu negocio es una aspirina o es una vitamina. Esto es algo bien importante. Me estaba explicando mi mentor y quería compartirlo con ustedes también. Las personas que a lo mejor no tienen mentoría y no tienen a nadie que les hable de este tipo de temas. Es importante que sepas esta cosa y para eso está aquí Éxito por un Minuto. Para ser tu referente en emprendimiento, hacer dinero online y por supuesto, crecimiento personal. Déjame saber abajo qué te parece este concepto de ser aspirina o ser una vitamina. Yo, todos los negocios que he hecho no me han ido bien. Hay muchos negocios que también me han ido mal. Y todo esto te da experiencia. Y es bueno aprender de todo. Y de todas las cosas se puede aprender. Es muy importante y eso es lo que hace la diferencia entre las personas de Éxito y las personas que simplemente van tropezando con obstáculos y tropezando por ahí por tanto. ¿Ok? Saludos a alguien y nos vemos en el próximo video, amigos. Y amigas.